Vamos a hacer los divisores del número 36, ¿vale? ¿Cómo? Primero lo factorizas. 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y ahora hay que hacer una tabla, según este método, donde pones el número más pequeño, 2, con todas las potencias que puede tener, ¿vale? Y el 3 aquí. Esto es 1, esto es 2 y esto es 4. Y esto es 1, esto es 3 y esto es 9. Y ahora multiplicas 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. ¿Vale? ¿Qué? Aquí. Sí, esto es 1, esto es 3 y esto es 9. 1, 2 y 4. ¿Cómo que por qué? ¿Que por qué qué? Tienes que poner todas las potencias hasta la máxima que hay aquí. 2, está elevado a 2, tienes que poner 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Y 3, tienes que poner 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 y 3 elevado a 2. Solo he puesto para que veas cuánto vale, 3 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 1 es 3, 3 elevado a 2 es 9. 1 por 1, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 4 es 4. Ahora multiplicas este por cada uno de esta primera fila. 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 4 es 12. Y por último, este por los de la primera fila, 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18 y 9 por 4 es 36. Pues esos números que están ahí son todos los divisores de 36. No tienes que dividir, solo tienes que hacer la tabla. Ahora vamos a hacer uno un poquito más. ¡Vamos a hacer uno un poquito más. ¡Vamos a hacer uno un poquito más.